Grande es tu amor Que llenó mi corazón Grande es tu amor Que llenó mi corazón Limpiaste mi vida Con tu sangre poderosa Limpiaste mi vida Con tu sangre gloriosa Grande es tu amor Que llenó mi corazón Grande es tu amor Que llenó mi corazón Limpiaste mi vida Con tu sangre poderosa Limpiaste mi vida Con tu sangre gloriosa Tú eres la luz que alumbra mi vida Tú eres la luz que alumbra mi ser Por eso quiero cantarte Y a ti Jesús de Nazaret Tú eres la luz que alumbra mi vida Tú eres la luz que alumbra mi ser Por eso quiero cantarte A ti Jesús de Nazaret Por eso quiero alabarte Por eso quiero cantarte Por eso quiero adorarte Y darte todo mi amor Por eso quiero adorarte Con todo mi corazón Por eso quiero cantarte Y darte todo mi amor Gloria Y a su nombre Porque Cristo Porque Cristo Cuanto le dan un grito de fúbilo Gloria Ay, qué más puedo pedir Cuando se trate de ti No existe un amor tan profundo Ni grande en el mundo Como el que siento yo por ti Ay, qué más puedo pedir Cuando se trate de ti No existe un amor tan profundo Y grande en el mundo Y grande en el mundo Como el que siento yo por ti Música A mí el Padre me ha tocado El Padre me ha tocado Grande, poderoso, el no cambiado El no cambiado es el mismo de ayer, es el mismo de antes Demible, batalla, gigante, la guerra como el no hay grande Que reprende a los mares, los vientos, mondes y valles Grande, poderoso, el no cambiado es el mismo de ayer, es el mismo de antes Que con mago fuerte y con brazos de friloso pueblo defiende De potestades ríos, de nadores, de zonas celestes Jesucristo vence y su pueblo, y su pueblo de canta y adoraleaba Su nombre proclama, que lloró de cadenas, gana batallas, dando luz al alma Que derriba murallas, diverta al cautivo, la rampa ha caído Dando luz a los hombres, para que vean que Jesucristo reina ¡Aleluya! ¡Aleluya! En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el salvador del mundo Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre Él Al fin el suspiró, el cielo lo ignoró El hijo descendió en tinieblas La guerra en el cielo, la muerte derrotó El infierno fue el fin vencido La tierra retiumbó, la piedra Él quitó Su amor perfecto siempre vencerá El Rey resucitó, la muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre Él es digno Vivo estar Vivo estar Vivo estar Shalom, shalom, Jerusalén Pase a ti Cuando el Mesías vuelve a ti Alabanza encuentre en ti Ora por paz Jerusalén Ciudad de nuestro Dios Salvación Salvación fue derramada en ti Y la unción del Señor Gritarás al Santo Dios Cuando una vez más Cuando una vez más En tus calles haya gozo y paz En Yeshua Adonai Shalom, shalom, Jerusalén Él pase a ti Cuando el Mesías vuelve a ti Alabanza encuentre en ti Jesucristo dice Yo voy a ponerte la mesa Y yo te voy a atender ¿Para qué? Delante de tus enemigos Para que sepan que tú no estás solo Para que sepan que hay alguien que te guarda Para que puedas decir como Jeremías Jehová está conmigo Como poderoso gigante Los que me persiguen tropezarán Serán avergonzados en gran manera A causa del nombre de Jehová Te exigenú El que me guarda Y adereza mesa Ay, 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 ay Alguien tiene que aplaudir a Dios esta noche Gloria a Dios Levante su mano y diga Yo no estoy solo Alguien está conmigo Alguien está conmigo Es el Dios todopoderoso No importa hoy cosas Tu vida, en tu casa, en tu familia Adónale al Espíritu Santo Señor está aquí Usted quiere recibir libertad Es para todos Levante su mano Así como está Me gusta como está tu mano hija Así, así como está tu manito Ahí, ahí hay libertad Hay libertad Hay bendición Ahí donde está Usted está buscando de Dios Usted está buscando que el Espíritu Santo le toque hoy Usted está buscando que Dios le toque Está buscando que Dios le toque Está buscando la presencia Está buscando la presencia Y cuando usted busca la presencia Dios se encuentra con usted Usted se encuentra desesperado por Dios Y Dios también se encuentra desesperado Buscando adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad Aquí estoy yo, dígale Señor Aquí estoy yo Yo creo en las cosas espirituales Yo estoy en una iglesia que cree en el poder de Dios Yo estoy en una iglesia que cree que los demonios se tienen que ir Porque dice su palabra Que en su nombre echarán fuera demonios Yo creo en una iglesia que cree en milagros Porque Dios dijo Yo soy tu sanador Yo creo en una iglesia que salva Que prospera Que libera Que el Señor sigue siendo el mismo Por eso adórele Levante su mano y adórele 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 A el que vive Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Chanto que va Hay poder en tu nombre Hay victoria He venido a decirte hijo no se las pruebas porque puedas estar pasando Pero te he venido a decir de parte del Señor que hay victoria Que vas a ver la gloria del Señor Levanta tu mano y dile Señor voy a ver tu gloria Los enemigos van a ser derrotados Las fortalezas van a huir Hay victoria Hay victoria Yo veo a Dios Obrando Yo siento que Dios está aquí Yo veo la gloria de Dios aquí Alguien está recibiendo algo fuerte hoy Dios está sacando tu carga Dios está sacando tu agobio Dios está sacando tu cansancio Dios está sacando tu tristeza El Señor está sacando toda tristeza ahora Tú eres más que vencedor Vencedora Tú eres más que vencedora El diablo vino contra ti por un camino Pero le vengo a dar la noticia Por siete caminos tendrás que huir Por siete caminos tendrás que huir Porque más poderoso es el que está contigo hija Más poderoso es el que está contigo hijo Recibe la fuerza del Padre Yo no te dejaré Te dice el Señor No te desampararé Vas a ver mi gloria hija Vas a ver mi gloria hijo El Señor te suelta a su poder esta noche Vamos habla la lengua del Espíritu Ahora, 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 ahora La gloria, la gloria Habla, habla la lengua Habla la lengua Fluya la lengua del Espíritu Sobre ti, sobre ti, sobre ti Ahí está, abre tu boca hija Abre tu boca y yo la llenaré Ahí está, se siente la gloria de Dios Es como un río de aguas que están fluyendo Habla la lengua del Espíritu Sí, sopla Ríba, rába, rába, tía Ay, 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 ay Sí, amaba, macotorobosoya Sí, na, 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 na Ay, satanatarabandea Ahí está, ahí está, ahí está Ríos, ríos, ríos Ríos de Dios, ríos de Dios, ríos de Dios Hay ríos de Dios que están llegando Levanta tus manos que hay aceite Oh, veo manos con aceite ahora Manos con aceite ahora Recibe, recibe Recibe, 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 recibe Dios te ama Dios te quiere dar más Te quiere dar más, te quiere dar más Te quiere dar más, ay, 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 ay Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hay ríos, 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 ríos de agua viva Del Señor están corriendo los ríos Reciba, 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 reciba Nueva fuerza Tú no estás vencido Tú no estás vencido Tú no estás vencida Tú no estás vencido Dios te levanta Dios te levanta Dios te fortalece Dios te recompensa No es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie Él te levanta hoy Te recompensa Te trae nuevas fuerzas ahora Con sus manitos levantados Díganle, Señor El que me haces descansar El que me das la paz El que me das, Señor La paz sobrenatural La que pasa sobre todo entendimiento Aleluya Él te brinda la paz esta noche, hija Recibelo Él te da paz Él te da paz Él te da la paz que tú necesitas Es mi paz Recibelo Nada Me falta Todo para ti, hijo Dios te bendice, hijo Aleluya Junto a aguas de reposo Pastorearás Vaya amor de Bekeya Recibí de Dios Padre Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón Diga Señor Jesús Si hay alguien por primera vez Hágalo también, por favor Y repita conmigo Diga Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Te pido perdón Por mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Y que nunca se borre Señor Jesús Señor Jesús Ayúdame Con tu Espíritu Santo A seguirte a ti Yo recibo esta palabra Y sé Señor que tú eres mi pastor Y nada me faltará Yo recibo la paz Que tú me brindes Y creo Que tú vas a bendecirme Que harás un milagro Que tú me establecerás Con tu bandera de victoria Gracias Señor Porque yo recibo Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Y vamos a aplaudirle al Señor Con alegría y con gozo Amo gloria al Señor Amo gloria al Señor